Música Alrededor de 6.800 policías fueron sancionados por actos delictivos Además los presidentes de Colombia y República Dominicana firman acuerdos bilaterales Guido Gómez Mazara queda fuera de inscripción de candidatura presidencial por el PRM También Caso Roche RD toma el delicado rumbo de la prostitución infantil En las deportivas Pavel Espaillaca presenta calendario jornada 7 de Liga Dominicana de Fútbol Un resumen en las económicas con Arturo Taveras Industria y comercio facilitará ecosistema digital de pago Esto y más en la primera emisión de N55 Noticias Saludos, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas a esta presente entrega informativa de N55 Noticias Vamos a actualizarles durante una hora les pondremos al día con las informaciones más relevantes Temas destacados que hemos pues trabajado durante toda la mañana para compartirles en este tiempo a ustedes Viernes 29 de abril estamos despidiendo ya casi este mes señores de abril Miren vamos a los detalles de las informaciones y precisamente vamos a iniciar con el tema de la policía Y es que en tiempos recientes señores ustedes saben que ha sido común escuchar verdad O ver en los medios quizás de comunicación actuaciones de agentes activos de la policía nacional Que incurren en actos delictivos o que violan los estatutos del cuerpo del orden A pesar de ello múltiples personas se han quejado por las redes sociales De que en la mayoría de las ocasiones no ven que sean sometidos a un proceso disciplinario Y o apartados de sus funciones como agentes activos Sin embargo un informe de la Inspectoría General de la Policía Nacional Señala que la institución ha emitido memorandos disciplinarios A más de 6.000 agentes activos por diferentes faltas A los alineamientos o alineamientos en sí internos Entre mediados de agosto del 2020 y este mes de abril El informe indica que desde el 16 de agosto de 2020 hasta la fecha Al menos 6.826 policías han recibido algún tipo de proceso disciplinario Por incurrir en faltas graves Otras noticias en este viernes Miren señores vamos a presentarles en este tiempo Como los presidentes tanto de Colombia y República Dominicana Allí los vemos Iván Duque y Luisa Binader Se aprestan a firmar un acuerdo bilateral Y esto es en beneficio de la economía O de un beneficio económico en sí Y el desarrollo de ambos países Así que compartimos con ustedes parte de este tema Arturo Taveras nos dice más En la agenda de los dignatarios Se produjo la imposición de condecoraciones Una conferencia de prensa Y visita al Congreso de la República Entre otras actividades En el encuentro en el Palacio Nacional A las 10 de la mañana Se rindieron los honores correspondientes a su investidura Luego se realizó una reunión ampliada De ambas delegaciones En el salón del Consejo de Gobierno El gobernante de Colombia y su comitiva Visitaron el altar de la patria Donde depositaron una ofrenda floral Y de ahí pasaron al Congreso Nacional Donde fueron recibidos por los presidentes De ambas cámaras El presidente de Colombia Iván Duque Llegó la noche del jueves A la República Dominicana Y fue recibido la mañana de este viernes Por el presidente dominicano Luis Abenader En el Palacio Nacional N55 Noticias Arturo Taveras Otros temas para ustedes Mostramos al señor Valentín En este momento Míralo ahí Él es Valentín Almonte Denunciando para nuestras cámaras Que un Otra persona Un tal Manuel Según él Lo amenaza De darle de baja Vamos a escuchar la historia ¿Qué es lo que está viviendo El señor Valentín Almonte? Con una mujer Con la mujer de ¿Cómo se llama él? A ella le llaman Winnie Y a él le llaman Weave Le dicen a él Y el nombre de Emanuel ¿Le dice amenazado? Sí, sí, sí Varias veces Ya vaya Esa 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 amenaza ya conmigo Sí, sí, sí El lunes fui Se la puse ¿Qué te espera De la autoridad? Bueno, las autoridades Que Que lo llaman a la atención Tú sabes Que lo Que lo frenen Si te pasa algo Aquí en tu culpa Bueno, a él A Manuel Ahí está la denuncia Realizada por el señor Valentín Almonte Denunciando que un tal Manuel lo amenaza De darle de baja De matarlo, señores Y esto es presuntamente Por celos, eh Alega Almonte Así que usted pudo ya Escuchar La historia La situación Ya él lo ha hecho público Cualquier cosa que le pase Ya él sabe a quién Buscar Porque dio el nombre Del protagonista Que quiere darle de baja Miren, vamos a compartirles ahora El resumen De nuestro invitado especial De hoy Del café De diario 55 Quien estuvo tempranito Aquí con nosotros Nos acompañó En la entrevista El doctor Miguel Antonio Ortega Él es director Del hospital Estrella Ureña Los puntos Que se trataron Hoy En la entrevista Fueron básicos Y esenciales Así que Nuestra misión Es compartirles el resumen Aquí está el tema El doctor Miguel Antonio Ortega Compartió con nosotros En el café De diario 55 Donde precisó Que en cuanto al hospital Ahora nos estamos Enfocando en la parte humana Además sostuvo Que será difícil Inquitarle a la conciencia Del ser humano El seguro social Todo el mundo Lo identifica Y seguro social No existe Qué lástima Que no existe Porque Si Nos vamos Atrás Yo soy egresado Del seguro social Y el seguro social Comparándolo Con salud pública Nosotros no considerábamos La suiza de América Porque el seguro social Era muy pudiente Si Fíjate que Cuando nosotros En las especialidades Teníamos la Bonanza económica De que nos regalaban Nos facilitaban Hasta el transporte Recursos Para nosotros Trasladarnos Fuera del país Las áreas de salud Siempre tendrán Una inversión grande En recursos O si fuera Ortega En relación Si se ha mantenido El reporte De los extranjeros Que llegan al hospital El personal de la salud Asentó que sí Algunos con sus excepciones Por la condición Que nos llegan En consideración De la capacidad En el hospital Nuestro invitado De café Ponderó Tenemos una bien elevada Tenemos el 90% De las especialidades Que nos llegan Como tal Tenemos El 90% De las especialidades Que existen En el país Es decir Cuando llegan El caso Por difícil que sea Siempre se enfrentan Porque tenemos Una gama De especialistas De todo Allá y de todo Neurocirujano Neurocirujano Neurólogo Cirujano Cardiotorácico Neumólogo Escuela de cardiología Felo de eco Incluso nosotros Tenemos Que en nuestra gestión Lo pudimos lograr Lo que no lo hace En ningún hospital Público Que es el Jorte El mapa Prueba de esfuerzo Eso nosotros Lo implementamos Lo endeudamos Gracias a Dios Ya salimos de eso Y el paciente Que logró Llegar allá Y que necesite Ese estudio No tiene que salir afuera No tiene que salir afuera No tiene que salir afuera Un saludo Ar uh Un saludo Gracias. 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 Toribio acentuó que sintió mucha impotencia cuando le ocurrió este hecho, parte de la denuncia. Miren, vamos a pasar a otros temas y conversamos con la licenciada Magdalena González en este tiempo, donde nos manifestó que están realizando una jornada de hipertensión de la UAS Santiago del Departamento de Enfermería. El 28 y 29, una jornada para identificar personas con hipertensión arterial con las estudiantes de licenciatura en enfermería de la universidad. O sea, tenemos aquí, están en el otro extremo del parque, en tres extremos del parque, captando a la persona y midiéndole la presión. También estamos investigando sobre el examen de próstata en los hombres mayores de 35 años y en las mujeres, verificando si se han hecho el papá Nicolau y el examen de mama en el último año. Esta jornada se ha hecho en coordinación con la presidenta de la Junta de Vecinos de los Pepines, la señora Lidia Amarante. Totalmente gracias. Totalmente gracias. Si no tienen que tener ningún seguro, también les informamos, si no tienen seguro, sobre el seguro de Senasa. Y le damos toda la información de dónde pueden adquirirlo. Bueno, González sostuvo, además, que la jornada fue iniciada desde ayer jueves y también este viernes. Dijo que cada, pues, periodo académico realiza la misma, visitando los hogares del sector de los Pepines. Y hoy viernes están allí, como podemos mostrarles, en el Parque Colón. Mostramos a este ciudadano haitiano, entre otras noticias, denuncia que lo atracaron en la Barranquita. Las denuncias de atracos llueven acá, en nuestro departamento de prensa, en el 55 Noticias. Escuchemos. Mi documento y el carnet de inmigración se los llevaron. ¿Y qué maté llegó? Me llevaron 2,000 pesos y 19. ¿Con qué tipo de maté se robaron? Con cuchillos, con cuchillos. ¿Cuántos eran ellos? Son dos. ¿Anaván a pie ellos? ¿Anaván a pie? Con un motor. ¿Con un motor? Sí. ¿Cuándo fue eso? El día 12 de abril. ¿El día 12 de abril? ¿Tú lo conoces a ellos? No, yo no lo conocí. ¿Tú trabajas? Yo soy pintor. ¿Víctor? Sí. ¿De dónde tú vives? En mi carita. ¿Anaván a pie eso? En la Barranquita. ¿Qué va y baja? ¿Qué va y baja? ¿Qué va y baja? ¿Cómo ayer? ¿Qué va y sube? ¿Qué va y sube salvaje? No, no sé qué es lo que me nombre. El ciudadano haitiano ha denunciado que lo atracaron en la Barranquita. Ahí están sus palabras a propósito sobre este tema. Nos vamos a publicidad en este tiempo. Cuando regresemos, el resumen de los temas deportivos con nuestro compañero Pavel Espaillat. No se pierda lo que nos trae en poco tiempo. Gracias. 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 Gracias por seguir con nosotros en el 55 Noticias. Estamos tratando cada día de hacer televisión de calidad. Necesitamos que el equipo también lo haga, ¿verdad que sí? El que nos acompaña. ¿Vamos a los deportes? Gracias, Yersel. Efectivamente, estamos aquí. Bueno, nos iniciamos hablando sobre la Grandes Ligas. Y ayer, el campeón de la Grandes Ligas ganó ante los Chicago Cups. Y es que el venezolano Ronald Acuña batió de 5-1 con dos globos al reaparecer en el orden al bate. Los Bravos y Carl Bright dominó en el 7 y inicia el jueves para darle a Alcalanta su primera serie ganada de la campaña. Con un triunfo de 5-1 sobre los cachorros de Chicago. Bright, con tres ganados cero perdidos, admitió tres imparables en siete episodios para ayudar a los campeones de la serie mundial a ganar dos de los tres encuentros ante los cachorros. Austin Royle y Devin Watson dispararon cuadrangulares solitarios ante el abridor Drew Smiley. Mientras que Adam Duvall aseguró la victoria con su tablazo de dos anotaciones contra Ethan Roberts en el octavo episodio. Con zapatos dorados y muñequeras y guantines del mismo color. Acuña fue dominado en un par de ocasiones con rodados. Se ponchó dos veces y disparó un sencillo a la banda contra ella en el séptimo capítulo. Bueno, ahí están los campeones imponiéndose ante ahí entre los cachorros de Chicago. Cinco carreras por uno ayer en las grandes ligas. Y cazando de deportes, Jessel, tenemos que en la NBA siguen las clasificaciones dándole paso ya a la segunda ronda. Y a la semifinal de los play-offs y a la ocasión es los Dallas Mavericks. Que ayer eliminaron al Utah Jazz en la conferencia oeste y pasan a la semifinal. Luka Doncic, su líder, y Allen Brunson anotaron 24 puntos cada uno en los Mavericks. Se impusieron 98 por 96 al Jazz de Utah para sellar su boleto a la siguiente ronda del play-off de la NBA en el sexto juego de la fase inicial. Tras un triple de Brunson, desde la esquina los árbitros pitaron pasos a Mike Conley a cinco segundos de la chicharra final. Y Brunson anotó uno de los dos tiros libres, de los que dispuso a falta de 4.3 segundos. El Jazz encontró un hueco para Bohan Bondanovic por la izquierda, pero su lanzamiento se quedó corto. El próximo rival de los Mavericks, que superaron la ronda inicial por primera vez desde su anillo 2011. Serán los Soms de Phoenix, que acabaron la temporada regular en lo más alto de la clasificación. Doncic redondeó su actuación con nueve rebotes, ocho asistencias, dos bloqueos y dos robos. Spencer DeWinney abortó 19 unidades a la cuenta de Dallas. Y Doran Feignet terminó con 18 puntos. Bueno, Jessel, ahí siguen entonces ya los equipos eliminando unos que otros para ir pasando ya entonces la semifinal de estos play-off de la NBA, de la conferencia este y oeste. En ocasión, conferencia oeste. Y para finalizar por hoy, Jessel, en las deportivas tenemos el calendario de la jornada 7 de la Liga Dominicana de Fútbol. Y es que hoy viernes, aquí en el Estadio Cibao Fútbol Club de la Pucamaema, se enfrenta el equipo local, Cibao Fútbol Club, contra el San Cristóbal. Eso es a las 7 de la noche de hoy viernes, aquí en el Estadio de la Pucamaema. El mañana sábado 30 de abril, en el Estadio de Jarabacó Fútbol Club, Junior Mejía se enfrenta el Jarabacó Fútbol Club, su equipo contra la OIM, la Universidad OIM de la Capital. También decir que los fines del este, en el Estadio de Bayaguana, a las 4 de la tarde del mismo sábado se enfrentan contra el equipo de la Capital, el Pantoja. Y para finalizar la jornada, tenemos que el domingo 1 de mayo, Estadio El Córdor de la Vega, se enfrenta el Atlético de la Real contra el Moca FC. Ahí está Jessel, el calendario de la Liga Dominicana de Fútbol, que está a pasos agigantados. Y más que todo, seguir dándole seguimiento también hoy, segundo juego de la final del Blasio Supero de Santiago, donde el Plaza Valerio se mide nuevamente contra el GUG del Barrio Libertad. ¿Quién ganará? ¿Qué pasará con esta serie final del Blasio Supero de Santiago en su edición 42? Aquí es el Deporte Jessel, fin de semana para usted y para todos los amigos televidentes. Gracias igual, Pavel Espaillat, que pasen un excelente fin de semana. Miren, vamos a retomar la noticia anterior de la joven cubana, Gabriela Gómez, a quien los soldados rusos salvaron de la guerra, que ella relató que el batallón nacionalista ahí está, atropella y mata a su propia gente allá en Mayopul. Ahora sí, tenemos ready la noticia para ustedes y compartimos esta historia en la voz de Arturo Taveras. Entre las personas afectadas por la cruenta guerra de Ucrania y la presencia del ejército ucraniano en zonas residenciales de Mariupol, se encuentran algunos extranjeros, entre ellos Gabriela Gómez, una joven cubana que se había mudado a la ciudad hace algunos años y aspiraba a tener una vida tranquila. Relata que vivió una pesadilla cuando los soldados ucranianos llegaron a su casa y utilizaron los edificios como trinchera. No podía creer que los ucranianos tuvieran miedo de los mismos ucranianos. No sabía que era el ejército Azov, no sabía que era el DNR, ellos me lo tuvieron que explicar. La joven mujer narra que cuando escuchó en las noticias sobre la operación militar en Ucrania, pensó que al empezar el conflicto las autoridades las protegerían, pero eso no sucedió. Llegué a Ucrania en el 2019 porque anteriormente a eso estaba trabajando en la compañía MSC de cruceros y allí conocí a mi esposo, nos conocimos, me hizo la propuesta, dije que sí y nos casamos y luego nos mudamos a vivir a Mariupol que es donde él vivía, donde teníamos nuestro apartamento. En medio de la tensa situación, la joven cubana y su esposo fueron ayudados por soldados rusos que los sacaron del infierno que se vive en Mariupol y hoy están felices en Rusia y dicen que viven para contar su historia con el alma en las manos y el corazón destrozado por la tragedia. N55 Noticias, Arturo Taveras. Otros temas para ustedes y mostramos las imágenes del presidente de la Academia Dominicana de la Historia que reaccionó precisamente con lo que es la señora, la indignación ante el uso del nombre de esa entidad en un panel sin ser consultada y calificada de desorganizada la Feria Internacional del Libro 2022 que se realiza en la zona colonial de la ciudad primada de América. El historiador José Checo envió una carta a la ministra de Cultura, Milagros Germán donde expone su queja por haber citado a la Academia como coacuspiciadora de un panel sobre el escritor Julio Genaro Campillo Rey sin haberlo informado esto informalmente o formalmente. Es posible que lo acontecido haya sido fruto de la desorganización producto tal vez de la incapacidad o inexperiencia de algunos encargados de Arias como lo han manifestado en privado y públicamente muchos escritores e intelectuales dominicanos y extranjeros. Estas fueron las palabras textuales de Checo en la carta, en la misiva. Miren, vamos a otras noticias en este momento y ahí mostramos cómo en Dinamarca ha decidido suspender su programa de vacunación contra el COVID-19. Además, comunicó este martes la autoridad sanitaria en esta semana convirtiéndose así en el primer país del mundo en adoptar esta medida. El organismo indicó que actualmente la cantidad de personas inoculadas en Dinamarca es alta y la situación epidémica es favorable, así que por ahora se puede suspender el programa de vacunación. Ha llegado la primavera y tenemos bien controlada la epidemia. Qué bueno es este punto, que parece estar en retroceso. Las tasas de hospitalización son estables y también esperamos, dicen ellos allá, que bajen esto también muy pronto. Esto ya pues es lo que se está viviendo, ¿verdad?, en Dinamarca. Otras imágenes para ustedes. Choferes que salieron desde Villa Mella, volvemos a RD, marchan hacia el Palacio Nacional y ahí los vemos a todos, ¿eh?, en protesta por el corredor de la Charles de Gaulle. Ustedes recuerdan que esta semana les mostrábamos donde obstaculizaron todas las vías con los propios vehículos para que nadie pasara y se diera a sentir esa protesta, ¿verdad? Pues ahí están, nueva vez, salieron desde Villa Mella, marchando, otros corriendo, trotando, hacia el Palacio Nacional en protesta por el corredor de la Charles de Gaulle. Así que ahí está la situación, señores. Pausamos en unos minutos, volvemos con otras noticias acá que queremos compartirles, como el resumen económico y otras informaciones que no se puede perder en este viernes. Música Música CC por Antarctica Films Argentina 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 Otros temas CC por Antarctica Films Argentina 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 debido a los efectos de una vaguada ubicada en varios niveles de la tropósfera. O sea que, nueva vez para el weekend, se espera un poco más de lluvias. Ya estábamos descansando de la misma, pero ahí están. Vuelven a retornar por una posible vaguada que retorna a esta zona. Bueno, y vamos a conocer cómo andamos en Santiago. Temperaturas mínimas 18, máxima 31. Y vemos acá aumentos nubosos. Además en Peravia, mínima 21, máxima 31. Nubosidad aislada para Peravia. Pero, ¿qué está pasando entonces en San Juan? Mínima 16, máxima 31. Las temperaturas, nubes dispersas en San Juan. Para Barahona, podemos notar aquí como las temperaturas 19 y máxima 31. Nubes dispersas en Barahona. Ese es el tiempo atmosférico y el pronóstico que les presentamos a ustedes en este viernes, basada a estas provincias. Pausamos, volvemos en unos minutos con otros temas al cierre de este viernes. ¡Gracias! 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 Bueno, ya estamos de regreso en el 55 Noticias, con estos temas, con imágenes para ustedes de la Comisión, señores, precisamente, de Instituciones del Gobierno, que acordó, pues, en el día de ayer, examinar el estatuto jurídico de todos los vehículos que se encuentran dentro del Centro de Detención Vehicular Canódromo El Coco, que estos señores, ahí está, para realizar una entrega expedita a los ciudadanos que demuestren con la documentación que son sus legítimos propietarios. El encuentro realizado por la sede del Ministerio de Interior y Policía estuvo encabezado por el ministro Jesús Chuc Vázquez Martínez y el defensor del pueblo Pablo Ulloa. Y podemos notar también que, de acuerdo a un comunicado de prensa, el encuentro se realizó con el objetivo de avanzar en los trabajos de elaboración de un plan, ¿eh?, un plan para solucionar la problemática de la retención y devolución, incluso, de vehículos en el canódromo. El lugar está bajo control de la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre. Y ahí está la noticia. Otros temas que compartimos con ustedes en este viernes, y es precisamente la información del caso que involucra lo que es el intérprete de Dembou, ahí están los Dembou, señores, Ardely Ramírez Oviedo, alias Rochi RD, que ha tomado un nuevo giro al pasar de una acusación por violación a una investigación de prostitución infantil. Escuche esto por parte del Ministerio Público. Nuestro compañero Arturo Taveras le da seguimiento al tema. Bueno, y lo compartimos. Primero fue la acusación de supuesta violación sexual. Luego se procedió a la querella ante la Fiscalía. Pero después de una lluvia de comentarios y exposiciones públicas, la Fiscalía de Santo Domingo Oeste ha decidido iniciar una investigación por prostitución infantil en el caso que envuelve al artista urbano Rochi RD. La Unidad de Atención a la Violencia de Género Intrafamiliar y Delitos Sexuales de la Fiscalía de Santo Domingo Oeste desarrollará una investigación profunda por el temor de que, en el caso del exponente de Dembou, se esconda una red de delitos de trata de personas, violencia de género y prosenetismo. Para el próximo domingo 1 de mayo está fijada el conocimiento de la solicitud de prisión preventiva formulada por el Ministerio Público contra Ramírez Oviedo, imputado de agresión sexual en perjuicio de un adolescente de 16 años. La prostitución infantil es una versión moderna de la esclavitud en la República Dominicana, donde los niños son explotados sexualmente con fines económicos. N55 Noticias, Arturo Taveras. Bueno, así están las cosas y señores, vamos a hablar de cómo Indotel está manejando y trabajando ciertos temas ahora y es que cierra seis emisoras Indotel en este tiempo, seis emisoras y un canal de televisión incluso que operaban de manera ilegal. Tenemos más detalles, señores, con Pavel Espaillat. El Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones, Indotel, informó el cierre de seis emisoras, 25 revendedores de Internet y un canal de televisión que operaban de manera ilegal. Los cierres se produjeron desde el mes de octubre hasta la fecha. Las clausuras se realizaron en Cotuí, Miches, La Vega, Boca Chica, Sánchez, Samaná, Maimón, de Monseñor Noel, al tiempo que se reiteró la suspensión de la expedición de autorizaciones para operar nuevas emisoras en el país. El Consejo Directivo del órgano regulador reiteró una resolución que congela de manera provisional la expedición de autorizaciones para operar nuevas emisoras FM y AM en todo el país. N55 Noticias, Pavel Espaillat. Bueno, y con esta información ponemos punto final a esta presente entrega informativa de N55 Noticias. A ustedes muchas gracias por su atención, por habernos acompañado en este tiempo. Un fin de semana largo a propósito del que llega ahí. Así que a tomarlo suave, no llevarse el mundo por delante. Y aprovechamos para felicitar desde ya a todos esos trabajadores incansables que siempre cada día quieren hacer calidad de lo que hacen. No importa lo que usted se desempeñe, lo que usted haga, usted puede freír hasta un pastelito y se lo hace con, verdad, con categoría, cinco estrellas, usted siempre va a dejar huellas marcadas porque si es la vida, usted es lo que hace. Así que felicidad a todos los trabajadores desde ahora, desde ya, a los que desde tempranito están tirados a las calles buscándose pan de cada día. Nos vemos. Soy Giselle Monsanto. Hasta la próxima entrega de Noticias. Noticias.